y aquí las clientes de la puli llegando a la bandera cheque, nos acercamos lentamente y regreso atrás pero no se puede pasar y ahí estamos chingando la tablilla del otro vehículo que está alante viene siendo IBH 923 Suzuki del año de lo que lo fabricaron, desconozco los hechos adiós muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a tu y una buena espectación suscríbete